Música Yo te he de querer chatita Y hacerla igual y clavara Ni forma que diga risa Tampoco que descanara Así que con tu sonrisa Música Y tu garita y mi almohada No hay piedras por el camino Se encuentran debatando Y así lo quiero decir Te seguiré adorando Y a ti que con mi cariño A ella se parece? A ella se parece? No fue mi culpa ya lo es Que te besarás así Yo no pensaba En mi cariño Los oscuros sus ojos pierden Que me dejes esos besitos otra vez Para que la gente nos indique con razón No hay piedras por el camino No hay piedras por el camino Se encuentran debatando Se encuentran debatando Y así lo hizo el destino Y hoy te seguiré adorando Y a ti que con mi cariño No hay piedras por el camino No hay piedras por el camino A nadie le causó daño A nadie le causó daño No fue mi culpa ya lo es que regresara hasta hace un mes Yo no pensaba brillar en mi corazón Por eso quiero que me dejes esos besitos otra vez Para que la gente nos indique con razón Hoy cumple es un año más Damos gracias a este ador Le pedimos que te guarde por toda la eternidad Le pedimos que te guarde por toda la eternidad En el centro de tu casa La mesa esperando está Por un par de coca colas También un rico pastel Y el mar de aquí vestigulas Ya se lo quiere comer Hoy es un día de fiesta Lo vamos a celebrar Con todos los pajaritos Te venimos a cantar 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 En el centro de tu casa En el centro de tu casa La mesa esperando está Por un par de coca colas También un rico pastel Y el mar de aquí vestigulas Ya se lo quiere comer Hoy es un día de fiesta Hoy es un día de fiesta Lo vamos a celebrar Con todos los pajaritos Te venimos a cantar Con todos los pajaritos Te venimos a cantar Y nos vemos en el próximo Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar